Somos libres Somos libres Somos libres Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran juramento Que rendimos Que rendimos Que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob Somos libres Que faltemos al voto solemne Que la patria Al eterno elever Que faltemos Al voto solemne Que la patria Al eterno elever ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!